amigos bienvenidos a este tu canal frisado rd hoy vamos a hacer una prueba a ver qué sucede cuando colocas un disco de playstation 4 en xbox series x ahí tengo la xbox series x encendida ahí están viendo la pantalla donde vamos a ver si el juego funciona tengo este juego del aso 2 remaster que es un juego exclusivo de playstation 4 es un juego muy bueno la verdad es una duda que tengo a ver aquí están viendo no es nada fake es el juego original totalmente vamos a ver qué sucede si el si inserto el disco en la consola es vos eres x que muchos dicen que la consola más poderosa del mundo vamos a ver ahí estamos insertando el disco están viendo yo vamos a la pantalla ver qué pasa si lo lee por ahora no pasa nada la consola no suena nada parece que no está leyendo el disco aunque la consola es muy silenciosa vamos a darle unos cuantos segundos para probar aquí a ver si si lee algo pero parece que no parece que no detecta el disco no tira ningún ningún mensaje como tiraban las consolas antiguo cuando insertaba su un disco que no era nada de ella pero parece que no dice nada no dice nada no escucho ningún ruido de la consola parece que no 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 quiere leer el disco no es un disco de xbox serie ni de xbox 360 ni de xbox one pero parece que no es una misión fallida es una misión fallida van a tener que comprarse un playstation 4 para lo que quieren jugar este juego eso no va a ocurrir por ahora tal vez con un emulador en el futuro este juego correría en un esbo se dice que bueno eso fue todo en el vídeo de hoy una prueba fallida a ver si un juego de playstation 4 corría un esbo se dice que parece que no no es posible eso fue todo por hoy nos vemos un próximo vídeo chao